¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Hoy les traigo al canal el unboxing y la revisión de este económico micrófono condensador, el Neewer NW700, ideal para todos aquellos que quieren iniciarse en el mundo del streaming o la locución y desean tener una calidad de sonido decente. Así que dicho lo anterior, pasemos al video. Ha llegado el momento de repasar lo que nos trae la caja. Primeramente nos encontramos con las garantías y el manual de uso, que nos dice cómo ensamblar correctamente el micrófono. Luego vemos el filtro anti-pop, muy útil para tratar de apaciguar los ruidos externos. De ahí localizamos una pieza muy importante, el popular Phantom Power, encargado de suministrar 48 voltios necesarios y así darle la potencia necesaria al micro para que se escuche más alto. Este kit ya lo trae, y es que es una ventaja porque si no ustedes lo deberán comprar aparte. Viene también otro filtro, un cable extenso XLR que va del brazo al Phantom Power, la fuente para conectarla al tomacorrientes, el sujetador del brazo metálico que va puesto en la mesa, la araña pedestal en la que introduciremos el micrófono, otro cable XLR hembra con un extremo que termina en un shag de 3,5 milímetros, el soporte de suspensión NW35 hecho de acero y el dichoso micrófono, capaz de captar un sonido rico y con un patrón de captación cardioide, que minimiza el ruido de fondo y aísla la fuente de sonido principal. Luego del unboxing, lo comenzaremos a instalar colocando el soporte del brazo a la mesa del escritorio. Después pondremos el soporte de araña también al brazo para que quede más o menos así. Posteriormente lo insertamos y lo apretamos, para que no se vaya a caer. Y lo movemos hacia varios lados para corroborar que todo haya salido bien. Seguimos y conectamos la fuente de poder al Phantom Power. Colocamos el micrófono en su sitio correspondiente y también el filtro anti-pop debe ser adherido al brazo. De ahí agarramos el primer cable XLR y conectamos el lado hembra al micrófono y el lado macho al Phantom, donde dice Input. Entonces, al hacer esto, tomaremos el otro cable XLR y ese va en el Output y el conector de 3,5 milímetros a la computadora. Finalmente enchufamos la fuente de poder a la corriente y prendemos el micrófono. Y así tiene que quedar. Una vez ya ensamblado, la configuración es fácil. Ya en la PC nos vamos a Inicio y buscamos Cambiar sonidos del sistema. Le damos clic y nos dirigimos a la pestaña Grabar. Entramos donde dice Micrófono y luego a Escuchar. Y estos niveles son los que me han servido para minimizar el molesto ruido de estática. El primer valor lo dejamos en 55 y la amplificación del micro en más 20 decibeles. Más que suficiente para obtener la máxima calidad. Ahora pasaremos a las pruebas. En estos momentos estoy captando el audio de mi voz con la Canon T7i, la cámara que uso para grabar estos videos. Ahorita me voy a pasar al micrófono para que ustedes noten el salto de calidad en cuanto al sonido de mi voz. Ahora sí que me he pasado al Neewer NW700 y mi voz se escucha más clara y profunda. Sin embargo, puede que haya algún ruido de estática y es algo molesto. Pero lo voy a limpiar en un programa de edición y posteriormente vendré con el producto final. Y esta es mi voz ya retocada en el Adobe Audition. Básicamente le quité el ruido de fondo y le puse un filtro para que tuviera más ganancia. Realmente estoy sorprendido porque por poco dinero uno puede obtener una calidad muy buena en sonido. Y entonces amigos, vamos ya con la conclusión. Da igual si lo quieres para streaming, en YouTube, Facebook, Twitch, etc. Este es un micrófono muy elegante y bastante funcional. En mi opinión personal considero que es perfecto para los que empiezan en ese mundo de los directos, ya que es bastante económico y nos ofrece buenos recursos. Lo único que no me pareció fue el ruido de estática que recoge cuando subimos el volumen muy alto. Y con la configuración que te di y una buena limpiada en cualquier programa de edición se soluciona fácil. Otro punto a favor es la calidad con la que está fabricado este kit. Tanto el brazo, los cables XLR y el micro se sienten muy profesionales al tacto, valiendo cada centavo. Y aunque no sea lo mejor del mundo, sí se deja querer y nos regala un audio digno de micrófono de estudio. Pero bueno, mi video llega hasta aquí, déjame tu opinión si ya lo tienes o si piensas comprártelo. Estaré ansioso por leerte. Nos vemos pronto.